¿Qué hubo le pariente? ¿Qué hubo le? ¿Ya ves? ¿Tú listo? ¿Estamos en familia? Déjame solos ¿No? ¿Qué pariente? Todo es mejorado, hombre ¿Cómo? A ver, dos, tres Pero no lo suficiente Como para no cobrarte lo que hiciste a mi familia Pero yo hablé con el Eleazar Y los colombianos están apalabrados y listos para negociar Contra los que tenemos que ponernos es contra Aurelio Casillas Y el Chema Venegas Por el Chema Venegas no se preocupen Entre ayer y hoy Le bajamos el 80% el business Y Chema Ya está fuera de circulación Mira, Farentón, como te lo dije por teléfono Me voy a entregar pacíficamente Sin echar bala Va a llegar un momento en que la diálisis no va a ser suficiente Y no... No van a ser sus enemigos los que acaben con él Sino su propio cuerpo También necesito que me claves en una cárcel de acá A ver, no me molesten y no me encuentren Vamos Vamos Acá van a dejar que agarraran a Chema Venegas ¿Qué? Pasando en la tele Uy, mi hijo, venga, de molesto Pero en primera clara, papá Vamos, siéntese Siéntese y vea esto Todo me corresponde informarles sobre la recaptura de José María de Negra Alias El Chema Necesitamos dar un tientazo Buscar algo que haga noticias bien del rato, hermano Oíste, y es que con todo el torte que repartimos nadie en de los televisores registró nada Sí, pero se pusieron nerviosos, hombre, con toda esta noticia de... De la amnistía, con el mensaje que dio el presidente Detengo el paciente ¿Vos te acordás? En la rueda de prensa que hubo la espalda del pedí a ti Había un man como... Que era como muñeco de torta ¿Un man con Rodrigo Rivero? Sí, esa es la flecha, mimo Aparte es que le está arrastrando a la rutina a Casillas Detengo el combo, dos por uno Necesito saber hasta dónde piensa llegar Aurelio con todo esto Aurelio está buscando la paz Aquí ya lo vio más que claro Aurelio no sabe más que arreglar las cosas así A plomo limpio ¿Se da celos? Perdió con Aurelio ¿Dónde está celos? A ver, esperanza Donde pisa a Leona No borra huella gata No sé qué estás planeando Si desaparecer Se va a dar desprecidido por algo de verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora Cuenta, Ramón Adiós Adiós Hoy se busca Y si aprovechamos pa' quebrarnoslos a todos de una vez Ya nadie ¿Se diste cuenta lo más que estaban ahí? Tiene pura pinta de esa seguridad de Casillas Parecer el cucho fello tenía razón Cut y la Casillas le traen a la casa ¿Qué hay atrás traigo la bazooka? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Confía más en las personas que te dice la Mónica cuando te la co... Que en mí? ¿Eh? ¿Es en serio que me estás preguntando eso? Claro que confío más en la Mónica ¿Cómo te atreves a preguntarme eso después de que me jop... La vida está... Una palabra de la Mónica Tiene más que mil de la tuya No te pases, Víctor Tú no te pases Ni la Mónica ni yo vamos a hacer tus títeres No como el títerán ese Pero ni nosotros ni la rutila, ¿eh? Así que a ver cómo chiquito te haces Ahora, o me dices el plan ese que estás tramando con pelos y señales Pues yo me voy a la chiquito, ¿eh? ¿Qué? ¿Sigues creyendo que soy demasiado bruto pa' ti, cap... Mira lo que le cayó a la sopa Tengo a mis amigos haciendo lo que se me antoja Eh, Ramiro de la Grata es quien mueve los hilos Pero yo soy el que le dice cómo A él y a la jefa de los sindicatos de todo el país Oso, amor Llegó la hora de poder finurar qué tan berraco es que es usted Tranquilo, hermano Que mi compadre donde pone el ojo pone la bala, mío ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.